La tecnología también sirve para rehabilitar a personas con movilidad reducida. Esa es la función de un proyecto cordobés de innovación tecnológica que utiliza imágenes en 3D para que el usuario realice sus ejercicios y mejore su aparato motor. Se llama Terapiam. Es un sistema innovador en el que con el uso de técnicas de gaming, de videojuegos y técnicas de imágenes 3D conseguimos incluir al paciente en un mundo de realidad aumentada. Podemos trabajar muchos aspectos, tanto motores como cognitivos, y nos permite hacer de una manera lúdica y divertida conseguir los objetivos que nos planteamos con ellos. Esta herramienta está dirigida a personas con enfermedades neurológicas, trastornos de movimiento o enfermedades raras, desde niños a partir de los 6 años hasta adultos. Ante un patrón de comportamiento ideal, el sistema compara los distintos puntos esqueléticos del paciente con los puntos esqueléticos de ese patrón ideal. Consigue proveer al terapeuta de una herramienta que le facilita la tarea de realizar y configurar terapias de rehabilitación con pacientes con algún tipo de afectación neurológica. El paciente se sumerge en este videojuego donde los números y los colores le conducen a realizar las repeticiones de ejercicios que necesita para su rehabilitación. A nivel motor podemos trabajar aspectos de equilibrio, tanto estático como dinámico, coordinación dinámica general, y lo que nos permite es darle al paciente un feedback muy inmediato de todo el movimiento que hace y que tome conciencia de ello. Pantalla a pantalla, esta iniciativa consigue aunar la innovación tecnológica con el beneficio para la salud.